Hola, ¿cómo están? ¿Quién anda por ahí? Déjenme llevar esta criatura que está de la tosa. Hola, Janice, ¿cómo estás, mi hermosa? Bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mi guapiche, Maedit, ¿cómo estás? Susi, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo están, chicas? Bienvenidas. Charita, ¿cómo estás? Bienvenida, mi hermosa. Porfis, ayúdenme a compartir mientras saco a esas niñas latosas. ¿Quieres salir, preciosa? Vamos, ven, vamos. ¿No va a ser tú? Ahorita la metemos. Dicen, hola, chicas. Monse, ¿cómo estás, mi hermosa? Bienvenida, buenas noches. Bienvenidas. Ahorita que ya saqué a una de las chicas. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches, hermosa. Bienvenida. A todas y cada una de ustedes. Porfis, ayúdenme a compartir para que demos inicio al día de hoy a nuestro diseñito. Ah, muchas gracias, Charita. Muchas, muchas gracias, mi hermosa. Ahorita estoy en el dilema de a ver qué vamos a hacer, pero algo vamos a hacer. Bienvenidas. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal estuvo su día? El mío bastante ajetreado el día de hoy, chicas. Mucho trabajo, gracias a Dios. Vuelta a mil. Bienvenidas. Hola, mi guapishima. Hilda, ¿cómo estás, mi hermosa? Bienvenida. Qué gusto que andes por aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Nailar Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Bienvenidas. Bienvenidas a todas, chicas. Ahorita vamos a ver qué diseñito vamos a hacer. Mucha tarde y te ganó el sueño. Ay, no, sí me siento cansadona, chicas. Estuvo muy pesado el día de hoy. Más que otros días. Pero ya, gracias a Dios, es viernes, mañana es sabadito, es el último día de trabajo de esta semanita. Y ya a descansar el domingo. Por eso luego los domingos no saben nada de mí, porque sí me desconecto totalmente. ¿Verdad? Que dejen sus pincelitos arriba, Dianisa. Organízanme a mis guapishimas. Ay, qué bueno, Hilda. Pues espero que poco a poco te vayas sintiendo mejor, mi hermosa. Llegando y dejando pinceles arriba, ya saben, mis hermosas. Porfis, porfis, porfis. Déjenme traer a la perrija y ya vamos a dar inicio a nuestro diseñito del día de hoy. Sí, Mon. Exactamente. Ahí, espérame. Acuérdate. 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 Ven. Súbete, corre. Ay, a ver, vamos a ver. ¿Algún diseño de muertos? Sí, vamos a hacer algo así. De hecho, es lo que tengo pensado, Charita. Nada más que estaba en el dilema. Si lo hacemos con... Vamos a hacer un mix, ¿les parece? Vamos a utilizar pedrería y vamos a utilizar algo de foil, cosas así, vistosonas. La Shezka, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches, bienvenida. Hola, Judita hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Ok, 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 ok. Déjenme ir preparando los tips. Vamos a hacer un diseñito de salón, pues ni tan de salón. A ver qué sale, chicas. Es que aquí tengo varios muestrarios, entonces estaba, dijo, ¿qué hago? Acrílico, gel, pedrería, ¿qué vamos a hacer? Voy a mezclar, ¿les parece? ¿Qué te parece? A ver, vamos a cortar estos dos. Sol, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches, hermosa. Bienvenida. Vamos a quitarle un poquito el bordecito a este tip. Y vamos a, ok. Vamos a dar inicio, chicas, a nuestro diseñito del día de hoy, ¿les parece? Voy a pegar mi tip en mi display. Me dicen, por favor, si se ve bien. Aquí tengo como referencia este punto. Sí, muy bonita. Ahí está, chicas. Okidoki. Vamos a dar inicio. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer en este caso, voy a conectar mi lámpara. Ay, ya se bajó esa niña la tosa. Les digo que me hace ver mi suerte. Siempre que estamos aquí, se pone sus muños esa niña. Vamos a programar. Ok. Ay, sí, mi hermosa, por eso te digo. Igual y te va a llegar bien rápido, este, Lupita, porque ¿sabes qué? Que ya ves que varias chicas ya les llegaron y yo los envíos los empecé el día lunes. Lunes, martes y jueves. Y a dos o tres niñas que les envié por correos, ya les llegaron, porque una fue por express. Hola, Carmen, ¿cómo estás, mi hermosa? Bienvenida. Buenas noches. Bienvenida. Okidoki, chicas, vamos a aplicar un top. Siempre y cuando lo encuentre, ¿verdad? Acá está. Sí, estoy sorprendida de la rapidez con que han llegado. Hay veces que se demora muchísimo. Ya mañana voy a hacer este, casi los últimos, este, envío de paquetes. Ya nada más me faltaría coordinarme con una de mis guapísimas. Que se va a ir este, a Estados Unidos, pero ya todo lo de México ya prácticamente mañana termino de entregarlo. Y nada más sería uno más por express, pero ya todo está este, entregado, chicas. Más bien estaba esperando que llegaran, que fue lo que tardó un poquito más. Pero, se hizo en tiempo y forma. Simplemente me demoré dos días más de lo que yo tenía planeado. Yo tenía planeado comenzar los regresos del día 15. Hola, Sol, ¿cómo estás? Bienvenida, mi hermosa. Bienvenida. Déjame subir esa preciosa porque está de la tosa. Bienvenida. Vamos a utilizar un liner. Ups. Vamos a utilizar gel para pedrería. Vamos a utilizar, obviamente, pedrería. Nada más déjenme ver cuál voy a poner de centro, chicas. Quiero ver qué tamaño es más o menos. Ok, ok, ok. El color. No, creo que ocupo una más grande. A ver, ahorita. No, creo que ocupo una más grande. A ver, ahorita. Esta manera. no, yo creo que ¿listas? ya está mi tip déjenme buscar ay, perdón, perdón ya las volteé, chicas es que aquí tengo todo muy cerquitita entonces sí, me esto ahorita las leo estoy buscando el bendito lápiz de cera, chicas el bendito lápiz de cera que los ocupo y todo lo aviento voy a verlas, Leo muy buenas noches hola, Clau, ¿cómo estás? bienvenida, buenas noches vamos a dar inicio con nuestro diseñito nada más que estaba yo buscando mi lápiz de cera que no encuentro, ¿verdad? ah, ya lo encontré qué bueno porque qué pena con ustedes y déjenme separar los cristalines por tamaño según los vaya yo a ocupar ahí está ahí está y mi cucharinga exactamente ahí está entrando y dejando pincel arriba ¿verdad, Clau? muchas gracias, mi hermosa muchas, muchas gracias gracias por sus pincelitos arriba las que ya me dejaron sus pincelitos las que no ¿qué pasó ahí? a ver, ¿qué pasó? es la cuota, chicas no sean así okidoki, chicas ¿listas? yo ya tenía muy listo el pincel de aplicación y de 3D y todo el pincel no, vamos a hacer otra cosa creo que no que hoy vamos a hacer otra cosita hola, Bania ¿cómo estás? bienvenida mi hermosa saludos argentina tú y mi guapiche y mi claus son de allá vamos a dar inicio chicas vamos a dar inicio a nuestro bonito diseño ok vamos a hacer una calaverita muy fantástica voy a poner aquí mi gel con mucho cuidado para que no se me manche mi superficie porque este gel es muy espeso y suelta hilo, chicas entonces vamos a hacer lo siguiente ahí está vamos a ir por partes para que no me haga de las suyas ok primero que nada vamos a poner nuestro cristal agua central voy a poner un cristal grande a estas alturas más o menos ahí está se ve es rojo es un rojo muy intenso muy bonito ok ahora vamos a poner dos cristalines medianos en tornasol aquí como que se me revolvieron porque a ver por qué tengo tamaños revueltos chicas a ver por qué sucedió eso ahí está vamos a poner este aquí se mueve un poco la cámara verdad sorry 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 ahí está esta va a ser nuestra base y vamos a estar utilizando alternando tamaños para que vayamos formando nuestra figura mis hermosas déjenme colocar otro poco de gel vamos a trazar la figura con muchísimo cuidado con muchísima dedicación y que nos quede la figura muy uniforme mis hermosas eso es muy importante muy ahí está déjenme esparcir estos cristalitos porque luego estoy batallando hacer mi regadero de cristalitos ahí está y vamos a comenzar voy a utilizar cristales súper pequeños si se ve verdad sí cualquier cosa me dicen me dicen chicas porque yo estoy acá muy inspirada y nada que no se ve ¿no? ahorita limpiamos cualquier superficie que no nos guste vamos a colocar este cristalín que es más pequeño todavía no curamos podemos ir acomodando a nuestro gusto a nuestro gusto curando la primera parte más bien definiendo la primera etapa vamos a curar una calavera charita perfectamente perfectamente vamos a poner estos cristalines más pequeños ahí está siempre vamos trabajando ambas partes con muchísimo cuidado chicas ahora voy a utilizar los más peques para ir definiendo el área más corta aquí utilicé dos del otro lado igual voy a utilizar dos ahí está voy a tomar ahorita un pincelito porque se me alcanzó a correr un poquitito el gel y no quiero que mi área quede manchada chicas entonces déjenme nada más ver dónde está dónde está dónde está aquí está y con tantito limpiador de residuos el que ustedes utilicen vamos a limpiar aquí para que me quede totalmente definida mi área ay a ver vamos a ver las leo muy elegante Carmen exactamente ajá exactamente Clau algo así bien bien padre Uris hola María del Carmen Hernández cómo estás bienvenida te van a querer cortar el dedo y mucho brillote verdad Hilda como a nosotras nos gusta ya estando así la primera etapa vamos a curarla voy a curar por dos minutos porque estoy utilizando un gel para pedrería y es un gel de construcción entonces aunque cure en 60 segundos yo prefiero dos minutillos a ver esta criatura parece judío errante chicas ándale aquí para eso niña es muy traviesa sí bueno bueno ya ves que acá en México ese dicho es muy muy común acá sin agraver absolutamente a nadie simplemente que es para referirnos de que anda de aquí para allá de aquí para allá que no tiene este descanso como ven chicas como ven ahí me faltaron 20 segundos a ver sí dije vamos a hacer algo diferente como es el dicho bané acá en México es un dicho popular o sea cuando te refieres así que la persona anda de aquí para allá de aquí para allá sin descanso es que andan como judío errante sin agraver absolutamente a nadie es un dicho popular y eso es lo que significa que no tienen descanso que andan en todos lados en todas partes listo ya está la primera etapa chicas miren qué bonita se ve muy mire mucho bling bling mucho brillo dice mi hermosa Hilda andan de pata de perro también ese es un dicho muy popular que también andan todo el día en la calle ajá sí son dichos muy conocidos acá en México ¿les parece linda? muy bien mi guapiche medid ajá sí o sea el mexicano es muy dicharachero qué bueno que te gustó la shesca qué bueno mucho bling bling ya saben como a mí me gusta y a Hilda también le encanta vamos a continuar vamos a continuar con nuestra figura ajá exactamente son dichos muy coloquiales de la zona y a veces pues sí cuando son de otros países pues no entienden o a veces hay cosas que se mencionan y que en otros lugares es una ofensa entonces pues dije sin agravedad nadie es un dicho popular hola estrellita ¿cómo estás? mi hermosa bienvenida ¿cómo andas? ¿cómo estás? vamos a colocar otro poco de gel para pedrería yo estoy utilizando este pequeñín el que ustedes tengan ahorita ya hay muchas marcas que los están manejando incluso si tienen el de construcción pues es una muy buena opción muy bien estrellita estás con las labores del hogar si sale bueno Monse ok ok vamos a continuar chicas mucho nada de acción ahora tenemos que dejar esta partecita o sea que si se quede definida por eso hicimos esa curvita para que quede bien definida chicas aquí vamos a poner una línea doble de nuestros cristalines más pequeña la estoy estructurando un poco más un poco más estoy viendo qué altura así así y un poquitín para acá vamos a ver cómo nos funciona si van es una opción más chicas para que ustedes hagan sus bonitos diseños dejen me voltear algunos cristalines porque se me revelan chicas se me revelan ahí voy ok ahí está se fijan queda definida voy a apoyar con esta herramienta ahí está queda definida esta parte Eli por favor no me dejes en evidencia saludos mi hermosa Eli cómo estás qué dice así no me lo enseñaron vamos a poner la otra parte tapo mi gel porque aquí tengo mucha luz déjenme acomodar ahí está y sigo teniendo este espacio que es la nariz ok eso no lo tapen porque si no entonces no queda tan definida nuestra calaverita chicas vamos a curar te está encantando Edith muy bien mi hermosa es una calaverita muchas gracias chicas qué bueno que les está gustando y ya vieron qué fácil es de hacer es muy fácil muy fácil exactamente sol o sea aquí más bien es cuestión de creatividad mis hermosas hay que ir desarrollando nuestra creatividad e ir creando pues cosas nuevas novedosas y sobre todo que muchas veces las chicas que son en teoría nuestra competencia porque realmente la competencia no es con nadie más que con nosotras mismas siempre hay que tratar de ser las mejores cada día ofrecerle a las clientas lo que a nuestros alrededores no ofrecen si les llega directa si van o sea por eso es importante que donde tú tienes los geles no esté cerca las luces porque si los alcanza a curar sobre todo si es una luz potente y que está permanentemente prendida debes de tener retirados tus geles tengo una amiga que de hecho por aquí no sé hoy no anda andaba en el vídeo pasado ella también tiene su sala muy bonita su estudio tenía sus esmalteros pues ya saben empotrados en la pared pero ella tenía unas como tragaluz no era luz LED sino era pues luz UV que da el sol muchos de sus geles se les secaron por la luz que se filtraba en su salita de de uñas entonces todo eso les afecta ah bueno pues ya nada más direccionala para que no le llegue de lleno a lo que donde tú tienes tus gelecitos para que no se te vayan a catalizar porque poco a poco con el paso del tiempo si los puede ir este espesando si Charita porque te digo a esta amiguita muchos fele se le echaron a perder por eso aquí está inmediatamente que estábamos utilizando nuestro liner lo limpiamos para que la luz no catalice el gel en el pelo del pincel y se haga duro y se echa a perder se hacen exactamente como chiclosos entonces la luz poco a poco los va este catalizando y los va haciendo espesos muy espesos al grado de que ya no se pueden recuperar muy bien así están este a buena temperatura porque si cuando tenemos los esmateros por ejemplo yo si los tengo más retirados aunque yo aquí tengo unas lámparas muy potentes no les llega directa a los geles ya quieres invernas Charita te están arrullando aquí anda de traviesa mira es la cuarta o quinta vez que la subo y se baja la traviesa ven Juanita este pipí ya acostate por miren miren chicas miren que bonita está espero que si se vea todo el bling bling que tiene esta hermosura como ven como ven como ven mis hermosas déjenme recoger aquí todo este relajo para continuar porque si no los voy a tirar rs ok, déjenme los tapo el bling bling, porque si no me da el mimiski si se me caen qué bueno que les gustó mis hermosas, qué bueno es una sugerencia más, ya saben que aquí pura cosa novedosa no se crean, broma no se crean ok, entonces por ejemplo miren, aquí en este diseñito como ya tenemos mucho brillote dice Hilda, mucho bling bling entonces simplemente para enmarcar este bello diseño simplemente le pueden igual como en uno de los diseños no recuerdo si fue el que hicimos la clase pasada, bueno del diseño pasado, porque anterior fue el sorteo nada más unas líneas con painting gel y sería así como que parte de ese diseño o sea, yo no le pondría otra cosa porque ya tiene muchísimo este, está cargado de decoración y pues el estelar este viene siendo un diseño central qué bueno que les gustó chicas, qué bueno que les gustó ándale también podría ser algún detallito de fimo porque aquí pues el estelar es la calaverita entonces yo le pondría unas líneas de spider para no quitarle todo el protagonismo a nuestro diseño central ahora como complementos déjenme ver qué vamos a hacer exactamente de hecho yo tenía pensado algo así con foil para no cargar de más el el set porque precisamente el estelar es este ajá una una uña de foil negro podría ser foil negro podría ser incluso el foil este de Halloween ajá o sea podrían ser varias varias opciones déjenme ver aquí qué hay para ver qué me cierra el ojo chicas ay no estoy con los de Navidation no Navidation no ok aquí tengo de los nuevos déjenme ver porque como estamos relacionando lo que es día de muertos no estamos ahora haciendo nada Halloween déjenme ver dentro de los de oils que tengo de Halloween pero tengo unos con decoración de muertos de moridos de moridos ok perfecto perfecto miren miren chicas vamos a usar este que viene con las tradiciones vienen estas calaveritas viene Katrina vienen nuestros nuestras flores relacionadas a día de muertos vienen estas calaveritas o sea algo más enfocado a nuestra tradición el papel picado pan de muerto o sea que tenga que ver con nuestras tradiciones oki doki ya ya casi estamos en la Navidation ajá exactamente algo de tumbas algo así dice una uña negra y toquecito de foil dorado al centro de arriba y abajo el papel picado ¿verdad? vamos a agarrar un display chicas vamos a quitar esta que es la estrella la estrella de la noche y vamos a poner nuestro gel para foil nuestro gel para foil aquí aquí está vamos a ponerle una capita de gel papel picado y una uña de tumbas con tumbas muy bien mujer prevenida vale por dos laterales platas con líneas gel painting negro también estaría padre también esa estaría padre a ver vamos a hacer primero la del foil ¿les parece? paso a paso paso a paso chicas vamos a utilizar nuestro gel para foil que este es bastante espeso vamos a una capa debe ser muy delgadita de por si este tiene capita de dispersión vamos a quitarle excesos ahí está vamos a meter a curars corto mi pedacito de foil perdón perdón aquí está lo vamos a poner al centro ¿les parece? para que queden perfectamente los el papel picado déjenme tomar una gasita con acetona chicas para ahorita quitarle la capa de dispersión y rápidamente transferir nuestro foil ¿cuál uso para pegar el foil? pues tengo varios monce pero ahorita voy a utilizar este aquí tengo esta porque le voy a hacer un despapache ven preciosa ok ya está vamos a quitarle la capita de dispersión espero unos segunditos a que se orie y lo voy a poner al centro aquí vamos a presionar 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 no que se me dobla todo chicas ahí está muy precioso ya ya vieron como si se transfiere dice o líneas spider negro yo yo la acompañaría con todas las uñas con efecto humo sobre base traslúcida también también claus déjame ver esa mía que está detrás y esa chica ya no hay que hacer con ella qué pato haces ya súbete ok ya está esta lista entonces qué vamos a hacer la voy a proteger primero tú lo miras y te das cuenta que el papel picado ahí es otra cosa allá como es van quieren que le ponga a ver qué me decía hilda o líneas spider negro laterales plata quieren que le pongamos tantito este toques de foil metalizado aquí o qué es lo que quieren que le ponga es aquí como complementa esta uña chicas a ver díganme súbete súbete plata unos toquecitos de de foil plata en las orillas chicas a esta uña okidoki perfecto chicas ya les entendí déjenme sacar tantito foil plata como como me pedían foil en toquecitos vamos a ponerle foil en toquecitos ups vamos a cortar vamos a cortar un pedacito un pedacito y lo recojo literal papel picado como si fuera confeti ándale exactamente confeti, acá ese se conoce como confeti así chicas, ay perdón ya me salí miren otro poquitín más ahí está vamos a cubrir con nuestro gel de brillo aquí está ahí está, limpio mi brochita antes de guardar y metemos a curar ajá, ajá exactamente Bane este para nosotros es este confeti confeti o si vienen así en redondas pero que son de una sola pieza que son tiras pero vienen en enrolladas se conocen como serpentinas pero si es confeti para para fiesta mientras cura ándale pero es papel este seda o sea el papel picado es en papel seda o sea que se le conoce como papel seda o china es muy este delgadito y muy bonito ajá sí confeti exactamente Bane okey dokey este queda así y vamos por el tercer complemento que es el segundo complemento de hecho que es lo que quieren que le pongamos mis chicas hermosas mis guapísimas que quieren que hagamos en el tercer la tercera uña que sería el segundo complemento de nuestro bonito diseño ups miren va así se los voy a enseñar para que lo vayan viendo así ah muy bien clau ah que las tumbas dice shara yo que estoy que quieren que no sé qué ah que ajá se vería feo sí como que muy recargado no shara para otro diseño el día lunes hacemos unas así con tumbas ajá a ver las niñas que dice las guapísimas que sugieren que les gustaría que complementáramos este set exactamente clau porque está perforado y por ejemplo para temporada de muertos trae diseños de muertos mira te lo voy a enseñar aquí por ejemplo se ve que es la calaverita hacen diferentes diseños alusivos a día de muertos para nuestras fechas patrias lo hacen conmemorando también las fiestas patrias o sea es algo muy tradicional también acá de México con spider una uña te gustó lupita qué bueno mi hermosa qué bueno que sí te gustó vamos a cortar el tip para terminar nuestro diseñito ahora lo terminamos un poquito más rápido ya ya nada más es terminar de estructurar nuestro diseñito y listo 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 miren saben qué voy a hacer porque me gustó ese ese maría así le voy a poner como aquí puse foil voy a ponerle esta figura miren esta es una calaverita músico lo vamos a poner aquí y le podemos poner unas líneas de spider okey dokey a ver spider negro sobre un plata ok ya comprendí muchas gracias por la paciencia de explicar por nada por nada chicas vamos a ponerle gel para foil hola sandy cómo estás mi hermosa bienvenida le estoy aplicando el gel ya saben una capa muy fina y metemos a curar con el mariachi verdad y el spider es lo que yo digo para que vaya dentro de la misma armonía chicas yo siempre les estoy insistiendo con ese rollo de la armonía en el diseño tú nomás mirando oye que no se les olvide su pincel arriba verdad y no que ya hasta se nos fueron las fases y nada qué malas qué bávaras pero aquí están todas mis hermosas que sí están atentas están atentas ay qué bueno sandy me da mucho gusto mi hermosa ojalá que te llegue pronto tu subback mi hermosa porque les está llegando rapidísimo estoy sorprendidísima a varias en dos días ya les llegó y era envío normal estoy muy sorprendida vamos a retirar esto para ahorita sí espero que te guste mi hermosa todas las chicas mandaron con muchísimo cariño al igual que tú también les enviaste con muchísimo cariño yo estoy muy feliz fue un swap muy exitoso como todos los que he hecho estoy muy contenta por el resultado y por su colaboración sin ustedes esto no sería posible vamos aquí a presionar a nuestro amigo aquí está aquí está presiona 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 esperando esperando que todo se diera perfecto y listo ahí está miren que padre Uriza está y ahí está miren les enseño se pasó toda la figura chicas toda la figura tú haciendo muy bien muy bien muy bien muy bien sí también tumón les digo les va a llegar bien rápido estoy impactada de verdad a ver déjenme ver porque yo acabo de comprar otros spider porque el blanco ya no sé dónde quedó chica ya no supe dónde quedó el blanco ajá o sea yo ya estaba súper nerviosa Sandy porque yo tenía muy organizado todo todas enviaron muchísimo antes del tiempo o sea antes del cierre entonces empecé a estresarme porque llegaba la fecha en que yo ya tenía planeado ya les había comentado que yo iba a hacer los regresos a partir del día 15 y no llegaban y no terminaban de llegar porque el problema es que no terminaban de llegar ¿con qué gel? fue con este Rosy con el de Fantasy déjenme checar ay Dios santo entre tanta compradera chicas luego ya no sé ni dónde a ver déjenme ver si trae blanco chicas creo que sí sí porque deja capa de inhibición Rosy si no no se adhiere lo limpias con acetona esperas unos segunditos dos tres segundos nada más a que se evapore y transfieres inmediatamente tu foil híjole déjenme le hago un hoyito a mi spider porque no sé qué colores chicas creo que no son los que yo pensé el vicio nada más nos hace comprar bien y nos fijamos que compramos hola jessy cómo estás bienvenida a mí me regalaron uno pero híjole donde está una de las guapísimas me mandó un spider pero lo tengo en todas las cosas que que del swap todavía no saco nada todo lo tengo guardado sí el de charita se perdió qué tristeza hola elcidas cómo estás bienvenida mi hermosa déjenme chicas hacerle una perforación aquí no sé qué colores pero que sea claro ya estamos del otro lado a mí me regalaron una de las niñas me regaló un spider pero los tengo en todo lo de déjenme ver qué color es a ver déjenme le corto chicas un segundo espérenme paciencia please 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 si no se los voy a deber tendría que buscarlo déjenme ver qué tono es no chicas es metálico pero es como azul miren aquí no viene viene según como gris o blanco no como gris y es como un azulito entonces no le va a quedar pero es como un azul metal entonces metalizado necesito abrir muy bien el frasco se los voy a deber mejor con el gel paint les voy a hacer una línea les parece porque no no es el tono no es me equivoqué de colores en el que enviaste foil spider qué pasó sony a ver tú me mandaste uno verdad yo me acuerdo yo me acuerdo pero lo tengo todo en una caja todavía no saco nada o sea no todavía no acomodo nada sí es como un azul pero este acero entonces no pues no y ninguno de los colores porque todos están raros miren entonces ni para qué le busco ninguno le va a quedar si sandy me mandó un spider yo me acuerdo una de las chicas me regaló un spider blanco y es que yo tenía pero ya no me acuerdo dónde y según yo compré el kit con los básicos y pues no ya vi que no que son otros vamos a ponerle unas líneas de painting blanco no nos agobiemos no pasa nada ya para terminar el diseñito se pueden ir a descansar hacen déjame tomar mi liner si voy a buscarlo sandy porque tengo que tengo todo o sea todavía no lo acomodo lo tengo todas las entraditas las tengo en una cajota entonces ya lo voy a sacar para estar utilizando en los diseños pero si me acordaba que me habían obsequiado un spider y mira me cayó como anillo al dedo sandy porque los que compré son otros colores ahora con calma voy a abrir cada uno para ver qué colores son y poderlos utilizar en los diseñitos hola jessi cómo estás hermosa bienvenida buenas noches Ana María buenas noches sí déjenme les muestro porque ya después cometé uno errores donde andan a ver a ver si se ve Monse me regaló unas canastillas para acomodar cosas que yo había sacado una entradita que no era mía se las vamos a mostrar a ver si se ve porque está gigantesca chicas miren están enormes son unas canastillas que me obsequió Monse ya no salieron en el video porque a última hora ya no hice la corrección pero venían estas bonitas canastillas que me regaló Monse para almacenar producto muchas gracias mi hermosa yo había abierto una entrada que no era medio yo dije oh santo dios vamos explícame con manzamitas por favor vamos a trazarle una línea chicas nada más este yo creo que así ¿no? ¿qué les parece? ahí está voy a controlar el grosor ¿sí se ve? sí con painting recuerden que el painting es más espeso no se abre no se corre ahí está ahorita voy a limpiar ahí con mi pincelito ahí está no no Adri nos vamos a live está abriendo el swap ok entonces apurémonos ya vamos a curar para irnos al en vivo a curar Ah, qué bueno, Montse. Están súper útiles, mi hermosa. Ah, ¿es video? Ah, ok, ok, ok. Ah, ¿el de mi swap? Sí, ese ya lo publicó, lo publicó Mari, no sé si el martes, martes o miércoles. Si es de mi swap, si es otro swap, a lo mejor sí tiene en vivo porque, bueno, Mari es en vivo los sábados, ¿no? Ay, me petres, Sandy. Sí. Ya nada más vamos a finalizar. Tiene una pelucilla aquí, no se lo voy a permitir. Ahí está. Vamos a procurar, chicas. Hola, Nerol, ¿cómo estás, mi hermosa? Bienvenida. Ya casi nos vamos, mi hermosa. Dice, no, tampoco el de creaciones, Lois. ¿A ti te notificó en vivo este Hilda? No, el de mi swap, Mari lo subió, me parece que el martes, martes, si mal no recuerdo. Pero vayan a verla, vayan a verla, vayan a ver a mi amiga Mari. Las entraditas que le tocaron. Te lo voy a mostrar ahorita que termine de curar el otro. Déjamelo, pongo en un display, yo creo que va a ser en un display blanco para que luzca. Permítanme un segundín. Para mostrarles el diseñito terminado. Ups. Perdón, chicas, perdón por el movimiento, pero ahora que bajé más el display, como que quedó muy justo y cada que yo muevo la, o que hago presión en mi mesa de trabajo, todo se mueve. Aquí a la calaverita, mejor me voy a esperar y voy a buscar el gel que me mandó Sandy. Y sí le voy a poner sus líneas de spider. Te regalaron covers de Organic. Qué bueno, Jessy, salen muy buenos, tienen colores muy bonitos. Déjenme acomodarlo, chicas, un segundín. Miren. ¿Se ve? A ver, déjenme ver, se los acerco más para que se va para de Iuris. Ahí está. ¿El sueño se te realizó, Jessy? ¿Me mandaste foils? Ah, ya los, sí, 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 sí. ¿Tú me mandaste los foil? Sí. Que son como de telita. ¿Verdad, Sandy? Sí, 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 porque, pero una de las chicas, no sé si fue mi hermosa Miriam, me mandó un gel spider, porque sí, una de las chicas me mandó gel, gel spider. Y me parece que fue Miriam, Miriam Torres. ¿La calavera es tu favorita? Sí, pues ese es el estelar, chicas. Aquí nada más para darle un toque, pues más mexicano, ¿no? Lo que va relacionado a nuestras tradiciones en Días de Muertos, que es uno y dos de noviembre. Entonces hicimos la calavera de la morida. Pusimos el papel picado con foil y nuestro músico, pero ya está morido. Quedó bonito, qué bueno que les gustó, chicas, qué bueno que les gustó. Yo aquí ya no le pondría bling bling, porque el bling bling lo tiene la calaverita. Ay, qué bueno, Santi, qué bueno que les gustó, mi hermosa. Pues son sugerencias, son ideas para que ustedes también lo lleven a su mesa de trabajo y le saquen muchísimo provecho a sus materiales. Perfecto, te avientas la repetición, mi hermosa Nerol. Cuídate mucho, Jessy, pues ya nos vamos, chicas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por regalarme sus bonitos pinceles arriba, sus bellos comentarios, por compartir los videos. Muchas, muchas gracias. Diosito me las bendiga a mil. Sí, y vamos a hacer algún diseñito con ese foil, Sandy, ya verás. Muchas gracias, chicas, que descansen. Muy bien, Ana María. Muchas, muchas gracias, mis hermosas. Pues hasta aquí el videíto de hoy. No me resta más que agradecerles y decirles que Diosito me las bendiga a mil. Y nos vemos hasta un próximo videíto. Besitos y bendiciones. Bye, bye. Mua. 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 Gracias.